Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, eh Me toca a mí Tapicú, llegó el fron tú No canta te apagate porque te apagas tú W, apagale la luz Mami, acelera un rato según tú Tiene 20 lemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, tapas en la vejiga En el culipandeo me llama hasta la liga Para hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, eh Nelly, nos vamos Le gusta que voy sin la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero 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 Cielo Ese trago le hace fuerte a hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Sin orgullo Yo tengo el agua con ese capullo Papi, es el murmullo Coge lo que es tuyo Tu, 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 tu Yo quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, eh Yiz Ta' con una bengar en la rangel Ma' tu no eres jengar Tu eres dengar Pásenme en el lightel A aprender Esta noche es lo que hay Nadie es fiel Mamma toma, ey 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 Ay, chinquila, mame Ta' con una bengar en la rangel Ma' tu no eres jengar Tu eres dengar Pásenme en el lightel Aprender que esta noche es loca y nadie es fiel Estás como un Avenger, en Arranger Mas tú no eres Angel, tú eres Danger Pózame en el Aiter Aprender que esta noche es loca y nadie es fiel Fin de semana de sateo Esto no es en NBA, no me la arde No, que estoy puesto pa'l pariseo Si en las manos todos los que se sienten como yo Quería y se lo traje En la boca como jarabe A su contenido quiere que la grabe Estás como un Avenger, monta de la napa Está hecho para ella, no es fecha Whitey, pantallita es la Quítate, yo no fui para ser que fue Los sentimientos secos y la Se monta en el caballo, esto es una Reynel Mi bicho es pa' ella, no es un extrañel Se lo quito, Jolly Reynel Le gusta hacer cardio con su trainer Infra, conti La busca en la brecha y se montó sin Tito sudadito, pero dulce es candy Pero la j*** terminó como a mí Estás como un Avenger en la Reynel Ma' tú no eres Angel, tú eres de Angel Pásame en el Lighter, pa' aprender Que esta noche loca y nadie es fiel Estás con una Avenger en la Reynel Ma' tú no eres Angel, tú eres de Angel Pásame en el Lighter, pa' aprender Que esta noche loca y nadie es fiel Nadie es fiel en la Reynel La super b*** está buscando un superhéroe Que la super b*** mientras se toca en el mueble Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodíte lo de nosotros ¿En qué p*** pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Imos cagada tras cagada Yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Toda la funda que tengo con otra la va a gastar Baby, ya no llores y total vamos a terminar Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodíte lo de nosotros The decline Que es mero perreo y tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas Esas indirectas de la story, baby, no las mandes más Porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di Si hoy me los tomo no es por ti Solo chimbas y guaro con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Bebé, si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami, no llores por mí Si tú le atienes a otros Tú no eras así Hablíte lo de nosotros Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relapé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del vino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Sola se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca paro Siempre Sola se toca cuando Sola se toca cuando Boda se mueve Hoy noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta el perro y me encanta cuando ella quiera Es el remix Desafánate los cambios empapate De mi cuerpo moja que usted sabe en el mismo ataque Que es lo que es mi gobierno en el merced Las estrellas en el techo y hasta el arce El perro sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Que le quiere, que le quiere, que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Ella ahorita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene o no, y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, le alegre la hoja Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Deimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ella está soltera, con sus amigas revuelta, 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 revuelta Papá a la disco y a nadie le rinde Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey, si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema Así que no la busques Déjala volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva, nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón lo tiene a dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meza Se dejo en beat otra vez Tapicho to' las llamadas y to' los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tique que el ex Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el hasta del cuare Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos, lo matamos en el motel Una suelta por ahí, yo estoy suelta por acá Hacer de wiki wiki como dice ella, vira Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella no se puede llegar a la vida Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera con sus amigas revuelta Revuelta, revuelta, revuelta Papá a la disco y a nadie le recuerdo Está encendida, prendida, sale de noche y llega de día Exótica, bandida, una bebé ría el jeep por vida Está encendida, prendida, sale de noche y llega de día Exótica, exótica, bandida, una bebé ría el jeep por vida La roce bola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy en ese día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejé hasta tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tiene cara que linda Que los deja locos enchulados como Belinda Manejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejar tan cinta Ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Ey Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey Fercho Bad Bunny, baby Salió de Rosa al Poblao Ey Ey Todo perdido y ahora anda en to' lao' Ey Ey Uno prendido y el otro tan rola' Ey Ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey Ey Woo Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Encima el cara mejor Negra el bolso, negro los ojos Estaba triste pero no voy Tiene rositas y no de noy Bebé está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica bandida Exótica bandida Una bebé reality por vida Sigue bailando con la música que está de moda En el juegón de moda Ey Vete, le vengo por lo versátil, Májate que chico, La que se escucha, Como a mí fuiste tú, Sigo matando por la U2, Este año no quiero murcia, Te vengo con muchas prendas, Y te quieren pegar, Te ven bien activado, Y te quieren pegar, Porque estás, Porque estás bien buena, Bien grande como Lul de Chacón, Bien grande como Giri Chacón, No sé por qué no la he visto, Pero vamos pa' la... What's it? Hoy se bebe, hoy se gasta, Hoy se fue, Como un rata, Si Dios lo permite, Si Dios lo permite, Yeah, yeah, Hoy se bebe, Hoy se gasta, Hoy se fue, Como un rata, Si Dios lo permite, Si Dios lo permite, Mami que tú quieres, Aquí llegó tu tiburón, Yo quiero pelear, Ver lo que esconde, Se pone, Yo quiero pelear, miguel, 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 miguel la nina me explotó la nina bailando se bota merece to, merece to, merece to, merece to , merece to, merece to, merece to, merece to Ay, ay. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. La gente se mojó de nuevo de nuevo. Venen a Olma, venen a Alma que... Jajajaja. Fugao. Y yo quiero que tú me lo esconda. Agárralo como bonga. Se mete una mujer a poner. Ey, 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 ey. Los Audines los Honda. Si te lo me llames. Perdona' pa' que me ames. Si tú no, yo no te llames. Y la que te soltera, que se suelte completo. Que esta noche no hay videotipo. Ta, 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 perreando. Ta, 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 perreando. Ta, 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 perreando. Ta, 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 perreando. Ta, ta, ta. Este soy yo. El que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres sexo. Soy tu cantante, nena travieso. Pero ese es tu lo que hay en ese culo eso. I love you. Que chimba de view. La mejor eres tú. Y no tiene novio. Y la que te soltera, que se suelte completo. Que esta noche no hay videotipo. Ojitos chiquititos. Mirada que enamora. Un cuerpo que es candela. Que te quema, quema. Yo le saqué una moña. Pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo. El que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres sexo. Soy tu cantante, nena travieso. Quiero ser tu lo que hay en ese culo eso. I love you. Como se ve el tattoo. Cuando capoteaba en la noche en el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you. Vámonos pa' tu luna. Y cuando tu prendas en fila ese leño es un bambú. Quieres que mi mene. Mamá si te disculpa que me lo pone bien duro. Pegada contra el muro. Bájalo sin disimulo. Que nadie tiene ese culo. Tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno. Cierra los ojos que siento el amor y piensa en el dueño de ese toto. Ojitos chiquititos. Mirada que enamora. Un cuerpo que es candela. Que te quema, quema. Yo le saqué una moña. Pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Yo escucho Moda te mueve con la música que está de moda. Y aquí estoy yo. Un parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos. Voy a ir acá. No sé si pueda, pero sí. Sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. Y es tan loco, tan loco. Sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh, nana, oh, nana. Oh, nana, oh, nana. Oh, nana, oh, nana. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. Oh, nana, oh, nana. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. Oh, nana, oh, nana, oh, nana. Oh, nana, oh, nana. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. En estos tiempos no se ve. Es tan loco. Y es tan loco. Reyes. Y es tan loco. ¡Suscríbete! 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 Y que me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Pero no hay boda a ti y te me preguntó si tengo muchas novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar la toa Un VIP, un VIP, ey Saluden a Kitty, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Kitty, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia Las Nicole, las Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que me toco chido y cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una mañana otra, ey Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey Muchas novias, hoy tengo una mañana otra Titi me pregunto, go, 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 Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me las voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, hey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, hey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni a mí mismo confío Si quieres quedarte, hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así DJ Jam No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí Gracias.